Llaman nuestras manos al universo, vamos a invitarlos a bailar Los Ángeles de California Hagamos historia Hagamos historia Si señor, sostenemos la voz Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Dices que se escucha mi saludo Desde Los Ángeles de California Esta noche Alcocuca Alcocuca Puebla Pueblos inseparables Dejen del éxito El inseparable chino Inseparable silencio Desde la calle 23 Solo que madraso de madraso Son solitos ¡Súper Rookie! ¡Hagamos historia! ¡Esta noche! ¡Para el famoso chico! ¡El chambo! ¡Pinus! ¡Para Chicho Urbano de Sombra! ¡Lo que madrazo de madrazo! ¡Sonido! ¡Súper Rookie! ¡El sonido cácer! ¡El sonido cácer! ¡Los Ángeles Calimordia! ¡Hagamos historia! ¿Dónde el barrio de Sombra presentes hoy? ¡Sí señor! ¡Baleando la cumbia perrona! ¡Sí señor! ¡Qué bonito suena! ¡Sí señor! ¡Más esta noche para las dos princesas! ¡Jaqueline! ¡Yennifer! ¡Para Richa! ¡Ya saca atrás de las manzanas! ¡Esta noche para Dígue Ríos! ¡Excelente en Sanidera! ¡Para sonido Cíclope! ¡Bailando la cumbia perrona! ¡Desde San Pedrito! ¡Vamos a verla! ¡Esta noche para la baila! ¡Para Marta! ¡La reina! ¡Lo que madrazo de madrazo! ¡Súper Rookie hoy! ¡Sonido! ¡Súper Rookie! ¡Sonido del barrio de Sampra! ¡Presente el Super Luki! ¡Bario de Sampra presentes esta noche! ¡Agamos historia! ¡Agamos historia! ¡Ya llegaron esta noche el barrio de Catepec! ¡El Estado de México! El tema se llama Nuestro Amor hacia el Universo ¡Nuestro Amor! ¡Hasta el Universo! ¡Todas las chicas super pederosas! ¡Llegaron todas las chicas super pederosas! ¡Esta noche para la hermosa Esther! ¡Para Marvy! ¡Y la hermosa Mariana! ¡Ay Dios mío! ¡Las chicas super pederosas se agregaron hoy! ¡Súper Rookie lo que madrazo de madrazo! ¡Sonido! ¡Súper Rookie! ¡Hola chicas super pederosas! ¡Acá más historia Richard TV! ¡Acá más historia Richard TV! ¡Hacá más historia! ¡Súper Rookie! ¡Súper Rookie! ¡Súper Rookie! ¡José Moreno! ¡El Súper Rookie! ¡Esta noche Super Rookie! ¡Me han mencionado bien perdón! ¡Egan son noches para toda la banda burra! ¡La banda chilanga de Neza! ¡Para Karine God! ¡Para Shakari Charly! ¡Hoy comienciando Super Rookie! ¡Sonido Cazador! ¡Haciendo historia! ¡Tropical Aguero en presente son! ¡Venga esta noche para los primos duendes! ¡Vende Romero! ¡Presumimos! ¡Presumimos nuestra trayectoria! ¡Oye siempre haciendo historia! ¡Esta noche! ¡Para la chilanga de Neza! ¡Para Karina! ¡Siempre juntas Zunka! ¡Nunca hay juntas! ¡Hili Chapis Banda! ¡Brenda! ¡Pati! ¡Todos los empantanos! ¡Toda la banda burra! ¡Siempre los mejores eventos Super Rookie! ¡Soy! ¡Esta noche con los juniors! ¡Para esta noche SMI! ¡Para el teatro! ¡Para el teatro! ¡Mola! ¡El picolito! ¡Para esta noche para Víctor! ¡Para Víctor Barra! ¡Hasta Matepec! ¡Aclisco Puebla! ¡La ordenación de los Plus 3 se llegaron hoy! ¡Lo que en madrazo de madrazo! ¡Soy bonito! ¡Súper Rookie! Se llama Nuestro Món es el universo que los que arriban en Los Ángeles, California ¡Los chingones! ¡Chingones! ¡Los únicos originales! ¡Imparables por siempre! ¡Imparables chino! ¡Imparables de silencio! ¡Silencio Junior! ¡Gana Lupe Martínez! ¡Alejandro! ¡Alex! ¡John! ¡Yengui! ¡Imparables Aini! ¡Hasta la calle 23! ¡Lo que en madrazo de madrazo! ¡Soy bonito! ¡Súper Rookie! ¡Gondia! 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 ¡Bailando en la cumbia perrona! ¡Súper Rookie! ¡Baila! 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 ¡La cumbia perrona! ¡Baila! ¡La cumbia perrona! ¡Ya se va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.